Hola chicos y chicas, hoy les enseñare como ganar un monton de dinero en East Jeep Racer Lo primero se deben de comprar la moto o este carro Un momento yo tengo 120 mil y yo no me lo puedo comprar Lo desbloqueo y ahora lo juego Después deben de comprarse este de la luna Que vale 175 mil, creo, o 176 mil, no me acuerdo muy bien Y como van a ver, ahorita en pantalla Cuando flotamos empiezan a dar dinero y como Y si le damos cada vez más rápido y más rápido ganamos más dinero Hoy yo tengo 31 mil Miren como me voy a subir sin caliente Como han dicho, se gana 3 mil 500 mil en el aire Pero yo les recomiendo mejor la moto Porque es la que va la más rápido y la que tiene las probabilidades de ganar más dinero Así se los digo Como ven de 31 mil ya me va a dar 50 mil Rápido Y así se los digo Y ahorita me voy a necesitar algo Lo que tengo que estar haciendo en el aire es estarle picando Muchas veces cuando estén en el aire deben de empezar a acelerar y a frenar Para que se entiendan A generar dinero Y tengan mucho ojo con la gasolina porque me ha pasado de que se me acaba la gasolina Cuando estoy en el aire o así Y ya empiezo a perder Y si tienen turbos mucho mejor para ustedes Como están viendo De 31 mil ya tengo 89, 900 pesos ya tengo Ok 90 mil Que rápido Y con la moto es mucho mejor Les voy a decir por qué Aunque ya lo tengo un poquito mejorado yo creo Y no así tienen turbos Cuántos horas Para aquellos que son pobres Nomás deben de ahorrar el dinero Ah, esto La moto cuesta Como 75 mil O 700 mil No me acuerdo muy bien Miren con la moto Si se gana bastante dinero Más que en el carro Mira, ahorita hice 10 mil O así También hay otras formas de dar dinero También lo pueden hackear de Lukey Pacho Te voy a hacer un video de eso No sé cuándo Pero a ver Pero Les prometo que lo haré O si no Hay una también de De Llamas Hacker Llamas Hacker Que ahí también Pueden poner El dinero Que a usted le gusta Un montón de dinero A cada rato Yo me voy a ir así mejorando Si no me pesa tanto Y pues hasta aquí el video de hoy No olviden dejar su like Suscribirse Para más Videos Como estos De cómo generar dinero Díganme en los comentarios Que otro juego quieran Para yo Darse Y hasta la próxima Y Adiós